MÚSICA Eso no cierra. No, no. Cierra ahí, bien. Fuera. Fuera. Va. Muy mal. Lleva dos puntos él. Bien, puntos el blanco, mira el blanco. ¡Sanca cadera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ponte! ¡Bien! 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 ¡Sigue pasando! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Quita la pierna esa! ¡Cuida la palda! ¡Bien! 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 ¡Buena! Sigue, tranquilo, tranquilo, respira, 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 vamos a sacar ese brazo, saca el brazo, ahí, 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 ahí le tienes, busca, cierra, cierra bien, tranquilo, ahí, eso, a la conda, a la conda, a la conda, buena, sigue, métete, sigue, 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 está muy afuera, el pantalón, el pantalón, eso, sigue, gira, gira, sigue, aguanta ahí, mete el brazo, eso, métete, 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 sigue, 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 Juanma, si no puedes, besa la espalda, Juanma, eso, nada, bien, bien, familia, busca, busca, guillotina, tranquilo, respira, no te canses por cansar, Juanma, paró, Juanma, va ganando, va ganando, Juanma, pero no te, para, tres minutos quedan, Juanma, vamos a buscar, eso, fuera, ahí, bloqueale, bloqueale, eso, sube la otra pierna, todavía, sube la otra pierna, la otra pierna, Juanma, guarde la cabeza, sube la cabeza, eso, eso, beso la otra pierna, eso, beso la otra pierna, eso, beso, eso, ahí, eso, ahí, eso, y en primer lugar, puse un brazo, el brazo, el brazo, eso, mete el zombi, eso, mantén ahí, Juanma, manténle, manténle, con tranquilidad, separale la cabeza, prepárasela, ahí, eso, gira, gira, saca el fudo, saca el fudo, gira, ahí, sigue girando, sigue, 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 buena, sube, 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 sube tú, eso, buena, buena, bien, perrao, muy bien, otra vez, Juanma, empezamos otra vez, lo mismo, lo mismo, empezamos de sección, nos queda dos minutos, Juanma, sube la otra pierna, sube la otra pierna, Juanma, si no se va a levantar, esa es, metela, subela, arriba, no le das todo, se hace un brazo, invierte, invierte la pala, metela pala, Juanma, invierte, Juanma, mete tu mano derecha y Juanma de espada, eso es, vale, vale, tranquilo, un minuto y medio, Juanma, vamos, Juanma, respira, tranquilo, Juanma, vamos, Juanma, respira, tranquilo, Juanma, más activo, eh, más activo, quedó un minuto, 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 un minuto bajo y medio, mete, mete en el... Trae en plena, trae la goma, trae la goma, trae la goma, atáela hacia adelante, ¡Bien, bien! No, no rompas, no rompas, ¡Bien! ¡Eso, eso! Vamos, al chasa el polo abajo, ¡Bien! Sigue, 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 tira, tira, toda la goma, ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Familla! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entrega de medallas, cinturón, morado, peso, ligero y debe, femenino, adulto y masterful. Gracias. Miriam Rodríguez, Verónica Rodríguez y Georgina Conte. Primero y segundo de cada categoría que hayan terminado pueden pasar por mesa central a apuntarse al absoluto. Primero y segundo de cada categoría del cinturón que ya hayan acabado pueden pasar por mesa central para apropiarse al absoluto. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, está a la parte! ¡Mira, está a la parte! ¡Porriqui! Medio, medio pesado, cinturón blanco, adulto, máster, femenino. Acuda a la pesaje. Ileana, Marina, Odea Periño y Simona Loredana. ¡Esa es! ¡Mira, está a la parte! Medio, medio pesado, cinturón blanco, adulto, máster, femenino. Acuda a la pesaje. Ileana, Marina, Odea Periño. Simona Loredana, contemplando. ¡Alejandro de Juan, Tatami, uno! ¡Sahid, Antón, Tatami, uno! ¡Gracias, Vargas, Patiño, Marela! Queda un minutillo, Riqui, tranquilo. ¡Bien, Riqui, bien! ¡Venta segundos, Riqui! ¡Buenas, Riqui! Ileana Marina Bodean-Berino. Ileana Marina Bodean-Berino. Brasilia Pouerti, ¡Buenas, Riqui! ¡Buenas, Riqui! Pinturones Atul, Leven, Mario Alonso, área 1, preparados para pelear, Pabel Junior Rojo, área 1, preparados para pelear, Mario Alonso, Pabel Junior Rojo, el Departamento de la Guardia maybe, Pabel Junior Rojo, área 2, preparados para pelear. Gracias por ver el video 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 ¡Pesado Acudad ¡Pesado 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 ¡Pesado! ¡Pesad ¡Pesado! ¡Pesado ¡Pesado! ¡Pesado ¡Pesado! ¡Pesado 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 ¡Pesado! ¡Pesado ¡Pesado! ¡Pesado ¡Pesado! 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 ¡Pesado ¡Pesado! 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 ¡Pesado!